Juan Carlos, ¿por qué razón un adolescente diría que tiene 18 años? ¿Para entrar a un hotel? Sincero. Sí, sí, sí. Eso se premia. La sinceridad, tanto todo. Muy bien. ¿Cómo haríamos con el DNI? Héctor, claro. Para acompañarlo, dice. Para entrar juntos, para entrar juntos. Dos por uno. Héctor. Dos por uno. Bueno, bien, Garón. Héctor. Muy bien. Ángelo, por 219 puntos, para festejar la ronda, para meternos al juego, para quizás llevarnos los 1.500 soles, si sumamos además el punto que vamos a descubrir. ¿Por qué razón, usted que está en casa, ya sabe la respuesta, juega con nosotros? Seguro que sí. ¿Por qué razón un adolescente, mi querido Ángelo, diría que tiene 18 años? Para entrar a un hotel. Para entrar a un hotel. Vamos, vamos, vamos. Hay que ser sincero, hay que ser sincero en esta vida. Hay que ser sincero. Los González. Son los González, son los González, son los González. Son los González. Vamos, vamos, vamos. Yo no sé si aplaudir o llorar. Yo no sé si aplaudir o llorar. Dios mío, en qué momento el mundo se fue en picada. Ok, claro. Dios mío, antes jugábamos a las chapadas, ahora quieren entrar al hotel diciendo que son mayores de edad. Por el amor de Dios, por favor, que no entren los González. Tablero, por ronda, triple, por 219 puntos, por 1.500 soles, si pudieran empatar a las Bermúdez. Sí, 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 sí.